Tú eres joven, capaz de hacer lo que te propongas, pero independientemente de lo que quieras hacer, necesitas aprender computación. Y en German Hollerich tenemos lo mejor en instalaciones, equipo de cómputo y profesorado. German Hollerich tiene más de 23 años de enseñar computación. Recuerda, para computación, en German Hollerich. Ven a Valderas 49 Metro Juárez o llama al 510 4035. Gracias.